Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que y si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas y que te quedas hasta el final Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que tendremos el Clásico Nacional el primero de este año Cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Akron a las Águilas de la América Amigos este partido se va a jugar el día de hoy sábado a las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Amigos por un lado tenemos al conjunto local el equipo de Chivas como recordaremos Viene de sacar una importantísima victoria la jornada pasada Cuando recibieron al equipo de Santos Laguna En esa ocasión amigos gracias a un solitario gol de JJ Macías Las Chivas lograron conseguir 3 puntos importantísimos Amigos en la tabla general el equipo de Guadalajara se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 11 puntos El día de hoy cracks buscarán sacar los 3 puntos por orgullo Y bueno ya veremos que tal le va ante el equipo de la América Por otra parte amigos tenemos a las Águilas de la América Las Águilas han demostrado ser el peor equipo de todo el torneo Y es que como sabemos actualmente se encuentran en la posición número 18 de la tabla general En la última posición de la tabla con tan solo 6 puntos La jornada pasada amigos terminaron por perder en su visita a cancha del estadio de Monterrey Terminaron por caer 2 a 1 Y bueno el día de hoy ya veremos que tal levante el equipo de Chivas Personalmente pienso que las Chivas se llevarán el clásico nacional Pero bueno eso ya lo veremos a continuación Y bueno cracks el partido entre Chivas y América Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN también va por el canal de Azteca 7 Y por el canal de Canal 5 Y por el Canal 5 Y dará inicio a las 9 pm También puedes buscarlo en la aplicación de TV Azteca Ya que lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado y les haya funcionado Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!